Al mal tiempo, buena cara. Vamos, hablando de mal tiempo, vamos primero a tener información sobre la entrada del huracán en Quintana Roo y vamos a comunicarnos con Laura Velasco y vamos también a comunicarnos con la gobernadora Mara Lezama. Ellas nos van a informar, vamos nada más a establecer comunicación. Sí, Laura, te escuchamos. Muchas gracias, presidente. Muy buen día. Nos encontramos en Tulum. Yo en particular en el centro de Tulum informo a usted y a la población que el centro del huracán Peri de categoría 2 tocó tierra al norte del municipio de Tulum, casi colindando con el municipio de Solidaridad en el estado de Quintana Roo. El impacto fue a las 5 de la mañana con 5 minutos hora centro, 6 de la mañana de Quintana Roo del día de hoy, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Informo a usted, señor presidente, que en este momento nos encontramos ya en la fase de auxilio. Ya estamos haciendo recorridos principalmente en Tulum, en todo lo largo y ancho del municipio, todas las autoridades federales que encabeza la Marina, Sedena, Guardia Nacional, CFE, Conagua y Comunicaciones y Transportes. Todos al igual que con la gobernadora Mara Lezama y su gabinete y el presidente municipal de Tulum, asimismo como su gabinete. El reporte que tenemos, señor presidente, que son con datos preliminares, porque ha iniciado esta fase de auxilio para apoyar a la… Se interrumpió. El huracán que informa usted que se registran de manera generalizada caída de árboles, postes y techumbres, principalmente en los municipios de Tulum y Felipe Cabillo Puerto. Al momento se llevan a cabo estos recorridos para cuantificar los daños. CFE nos ha reportado algunas incidencias. En Tulum tenemos aproximadamente el 40% sin energía eléctrica, sin embargo, ellos ya están en territorio, ya están en la calle regresando el suministro. En Cozumel, colonias con afectaciones de energía eléctrica que suman siete colonias. En Isla Mujeres tenemos el cincuenta por ciento de viviendas sin energía eléctrica, repito, atendiéndose ya de manera actual. De manera parcial, informo a usted que no tenemos reportes hasta el momento de lesionados o fallecidos. Repito, son datos preliminares. Estamos en la fase de auxilio, señor presidente. Muy bien. Laura, vamos a escuchar a la gobernadora de Quintana Roo, Amara Lezama, a ver si está la gobernadora de Quintana Roo, Amara. Si hablas de… Laura, si hablas de Islas Mujeres, quiere decir que ya está pasando el huracán, que ya va hacia el golfo, que está ya en dirección a Yucatán, Horwosh, por allá y al golfo. ¿Eso es lo que ustedes están observando? Sí, señor, sí, ya se observa. Es por eso que ya podemos estar en la calle haciendo toda la fase de auxilio, porque nos menciona el servicio meteorológico que ya está 15 kilómetros para salir de Quintana Roo y cruzar Yucatán para irse al Golfo de México. Presidente, quisiera informarle que tenemos habilitados 58 refugios temporales y que están albergados 2 mil 94 personas en ellos, que todos tienen comida caliente, que están siendo muy bien atendidos. La gente estuvo muy bien atendiendo los llamados de no salir de sus domicilios o de dirigirse a los refugios. Sí, también que todavía no se salga a la calle por la cuestión de la energía eléctrica. Lo que hablábamos más temprano sobre energía eléctrica, Laura, recomendarle a la gente que no salga por los postes que pueden estar tirados y cables, aunque es muy buena la brigada de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, en efecto, es muy buena y están trabajando después de los minutos después que cruzó el huracán, el centro del huracán, están trabajando en rehabilitar el servicio. Sin embargo, es muy importante comunicarle a toda la población, principalmente de Tulum, Solidaridad y José María Morelos, que no salgan todavía, que esperen a que pase el huracán en un 100%. Estamos hablando de minutos, falta muy poco. Sin embargo, todavía que se queden en sus refugios temporales o en sus domicilios. Tenemos postes caídos, presidente. Hay árboles caídos, hay enchartamientos muy importantes que se están atendiendo por parte de la Conagua y todo esto unido puede representar un riesgo para la población. Por lo cual, seguimos en alerta roja. Aún no podemos salir de nuestros domicilios hasta un aviso oficial para que puedan ellos salir y, entre todos, levantar Tulum por este paso del huracán Berry. Muy bien. A ver si podemos ya establecer comunicación con Mara. Pues vamos a esperar, Laura, vamos a esperar a que se comunique Mara con nosotros. Ya lo hizo temprano, ya nos informó, pero de todas maneras. Vamos a esperar. Presidente, me está llegando un último reporte, si me lo permite, es muy breve. Muy bien. En 11 municipios tenemos los 58 refugios temporales con 2 mil 193 personas. Han sido rescatadas cuatro personas que estaban en su casa con inundación, 57 árboles caídos, una barda colapsada. Permítame, es que me está llegando la información. 17 postes caídos, 24 zonas con fallas eléctricas, dos fugas de gas. En realidad, señor presidente, los daños preliminares que nos están reportando las diferentes dependencias. ¿Están siendo ya atendidas? Adelante, repite, porque no te escuchamos. Si repites. Sí, con mucho gusto, señor presidente. Informo a ustedes que tenemos en este momento 58 refugios temporales activos con 2 mil 193 personas refugiadas. Tenemos cuatro personas que fueron rescatadas porque en su casa porque en su casa estaba inundada, 57 árboles caídos, dos barras colapsadas, 17 postes caídos, fallas de la energía eléctrica en un 50 por ciento en Tulum, dos fugas de gas y un espectacular caído. Hasta el momento, señor presidente, en el informe preliminar no tenemos lesionados y fallecidos. Muy bien. Estamos pendientes. Ya está Mara. A sus órdenes, presidente. Sí. Mara, te escuchamos. Mara. Señor presidente, por el gusto de saludarme desde el centro de mando, desde Tulum, Quintana Roo. Estamos con las fuerzas federales, el ejército, la Guardia Nacional, la Marina, todo el equipo ya. No hay televisión. Estamos con las fuerzas federales de electricidad, de protección civil, como lo acabamos de escuchar con nuestra compañera coordinadora Laura. La zona costera de Tulum está bloqueada por árboles. Estamos a punto de salir ya con motosierras, con todo el equipo para abrir y poder entrar a la altura de Chancabañitas, porque ya no podemos pasar hacia el último árbol. Chacujil y Atumal, que pasó cerca este fenómeno, árboles caídos. En la ciudad en general, árboles caídos, cables, techos de viviendas endebles en lugares más vulnerables. Quiero decirle que en zonas en donde ayer estuvimos recorriendo, como la 2 de octubre, el 50% de las personas quisieron salir, otro porcentaje no. Hoy en la mañana, muy temprano, todavía con vientos, la Guardia Nacional nos ayudó a evacuar a las personas que se sentían inseguras. Ya están en un lugar seguro, están con alimentos. La cocina de Serena está a punto de empezar a operar ya, una cocina comunitaria, con alimentos calientes para dárselos a la población. Está a punto de llegar también otra cocina de Marina. Tenemos ligeras inundaciones. Nos ayudó que el centro del fenómeno, el ojo del huracán, se achicó. Esto quiere decir que los vientos circulantes pasaron más rápido, a 24 kilómetros por hora, lo que nos produce que las lluvias se vayan dispersando. No lo que sucedió en Chacumal hace tres semanas, en donde hubo una lluvia súbita y en una hora nos cayeron 59 milímetros. Se disipó la lluvia, tuvimos una tregua de la naturaleza que siempre es caprichosa en la zona maya, incluso en Felipe Carillo Puerto, en la cabecera municipal, en donde nos importa que si bien es cierto hubo lluvias, hubo una tregua en la madrugada y hubo una tregua en la mañana de este viernes. Tenemos afectaciones en solidaridad, afectaciones en el municipio de Benito Juárez, que son las zonas más habitadas, con algunos rescates y evacuaciones. Hemos citado algunos objetos peligrosos de la calle, 41 árboles caídos y explodos hasta el momento, nueve en solidaridad, algunas afectaciones en Cozumel, que toca la colita de Cozumel, incluso es por donde pasa primero el ojo del huracán, y algunas caídas pocas de barras. Estamos a punto de salir todas y todos, ya con todos los elementos tenemos un gran estado de fuerza. Gracias, señor presidente. 4.150 elementos de Sedena, 1.128 de Marina, 4.451 de Guardia Nacional. Un despliegue importantísimo de la Comisión Federal de Electricidad, que incluso aquí está empezando a trabajar para establecer lo más pronto posible la energía eléctrica en las zonas afectadas. Gracias a Dios, insisto, el viento fue benevolente y parece indicar que no tenemos tantos fósiles caídos como nos sucedió en medio del COVID, con tormentas tropicales como Delta, Gamma y Z, y un equipo de fuerza de la Secretaría de Civilidad Ciudadana de 1.388 elementos. Todo el equipo de Conagua, todo el equipo de Protección Civil para atender a la población más vulnerada. La gente está en los refugios, está bien, y falta ir a esas comunidades en donde tenemos los caminos complicados, porque caen, estamos francos al mar, caen ahí junto a las cabañas, los árboles, algunas palmeras. Hay que abrir para poder entrar, pero las afectaciones, de acuerdo a la información que tenemos y que ha hecho las fuerzas federales con sus homólogos, porque estamos divididos en todo el Estado, el resultado es que hasta el momento, al día de hoy, tenemos en este momento saldo blanco y las afectaciones en energía eléctrica las iremos subsanando. En el tema de agua potable, al colapsar algunas zonas con energía eléctrica, tenemos afectaciones, ya pedimos previo que almacenaran el agua para pasar la contingencia y poder restaurar el servicio de manera inmediata, pero como medida preventiva pusimos plantas de luz en zonas de captadores, en zonas de pozos, para lugares como Cobá, en donde fue afectado, tuvieran agua potable lo más pronto posible en cuanto prendemos las plantas, prendemos los pozos, los captadores nos ayudan a meter la presión y que puedan tener agua potable que es vital. También para las y los ciudadanos. El Aeropuerto Internacional de Cancún, que hemos tenido muchas llamadas, está abierto, evidentemente los vuelos están suspendidos y algunos cancelados. Y la información que tenemos es que se ha terminado en el caso de la mañana, se irá a la mañana, se irá a la mañana, que vamos a la gente que no vaya al aeropuerto, en dado caso de los aeropuertos no son refugios, los aeropuertos están destinados para atenderles y estamos en comunicación con toda la gente, con todos los turistas que tenemos, 300, 200,000 turistas en el Estado, todos los que están prácticamente ubicados en el país de nuestra plataforma, que está así, con comunicación, con tóxiles, con embajadores, con los hoteles, con las plataformas adicionales para la organización. Nos dicen muy claro, pasa el fenómeno y yo me regreso a mi hotel. O muchos están en autorefugios, es decir, hacer un fenómeno hidrometeorológico categoría 2, una gran mayoría de infraestructura obtenera, que tenemos 130,000 cuartos de hotel en el Estado, tienen capacidad de autorefugio. En el caso de Tulum, en donde teníamos albergados a 10,000 turistas, 6,000 están en refugios, están en perfectas condiciones y nos dicen, en cuanto pasen las condiciones del clima, yo me regreso a mi hotel y continuaré mis vacaciones. Comienza en unos momentos, en cuanto podamos salir a la calle, la actividad de ir a un transporte y la petición a la ciudadanía en este momento es no salir de casa hasta que no pase la contingencia. A veces ocurren accidentes en una parada toma de decisiones al pensar que en la calle pasó, que el viento cesó, que ya no habrá lluvia y es un peligro tratar de componer un subministro de energía eléctrica, pisar un cable cuando esté encharcado. Entonces, pedirles por favor que nos dejen atenderlos, que están todas las fuerzas federales aquí en Quintana Gros, en los municipios más afectados y a lo largo y ancho de los 11 municipios de este bello Estado para atenderles. Estamos a punto de salir a la calle cuando Protección, nuestra coordinadora, nos lo permita para poder atender a toda la gente, pero que no salgan de casa y no traten de arreglar ni antenas, ni suministro de energía eléctrica, ni compas de agua. Nosotros vamos a atender las necesidades para que ellos estén protegidos y terminar esta contingencia con saldo blanco, señor presidente. Muy bien, Mara. Yo pienso que sería importante que regresando de la supervisión general y de las acciones de auxilio, de apoyo a la población, informen de nuevo, si se ponen de acuerdo con Laura. Sí, presidente, con mucho gusto. Para que conjuntamente informen. Claro que sí. Allá entiendo son 10 para las 9. Así es, señor presidente. Son las 8.50. Sí, entonces es una hora. A ver si en dos o tres horas pueden informar. Aquí le vamos a pedir… Presidente, nos informa de Cozumel y Cancún sin afectaciones. Noticia. Cozumel. Los aeropuertos de Tulum, Cozumel y Cancún sin afectaciones. Sí, muy bien. Esto es para tranquilidad de turistas, de sus familiares y lo mejor es que en esta primera etapa, en este primer reporte, al parecer no hay pérdidas de vidas, que es lo que más nos importa, el que nadie resulte afectado, que no haya heridos, que nadie pierda la vida. Lo material de una u otra manera se repone, la vida no. Entonces, qué bueno que están trabajando de manera coordinada. Sí, señor. Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, el gobierno del estado que encabeza Mara, Protección Civil, todos juntos allá. Ya, ¿cuántos elementos consideran que están movilizados apoyando a la población en general? En este momento, señor presidente, hay un total, tenemos un total de 25 mil 611 elementos de respuesta, señor presidente, de la Secretaría de la Defensa Nacional, 4 mil 150 elementos, de Marina, mil 128, de la Guardia Nacional, cuatro mil 451, asimismo de la Comisión Federal de Electricidad, dos mil 189 elementos, 25 mil 611 elementos, todos estamos en alerta y atendiendo a la población en la fase de auxilio, presidente. ¿Les parece bien, Mara, que a las dos de la tarde de Tiempo del Centro, serían las tres de allá, que ya tienen más información, puedan dar una conferencia aquí? Y, este, no que vengan, sino por este medio, van a estar las compañeras, los compañeros periodistas. ¿Les parece? Sí, presidente. Por supuesto, señor presidente. Tres de la tarde, Ciudad de México. Por supuesto, señor presidente, y quiero agradecerle, por favor, presidente, toda la atención que ha tenido con Quintana Roo. Este despliegue de fuerzas federales, estemos a punto de salir ya con todas las herramientas, con plantas fortabilizadoras, con backdoors, con motosierras, con todo el equipo, con toda la oportunidad de ayudar a la población, con todo el equipo de CFE, de manera inmediata. Estamos muy pendientes de los chunes, de la zona maya, así que salimos al recorrido y con todo gusto a las tres de la tarde, puntual, hora de Quintana Roo, dos de la tarde del Centro de México, estaremos puntuales a la cita. Gracias, señor presidente. De acuerdo, quedamos así, tres de la tarde, hora de la Ciudad de México. Muchas gracias. Perdón, perdón. ¿Cómo serían las cuatro de allá? Sí, es dos de la tarde, Ciudad de México, tres de la tarde de ustedes, allá en Quintana Roo. Estaremos juntas, la gobernadora y su servidora, con mucho gusto y por supuesto Sedena, Marina y todas las dependencias presentes, presidente. Un saludo, un abrazo y felicidades por todo lo que hacen. Gracias. Nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Gracias.